Los cónderes, los maravones, como ellos, retos, retos. ¡Cero, Cero! ¿Quiénes somos? ¡Cero, Cero, Cero, Cero! ¡Es de Cainas! ¡Para todo el Perú! ¡Vamos Santiago, Santiago! ¡Ahí, ahí! ¡Legos Barça! ¡Legos Barça! ¡Hey! ¡Señoras y señores! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo pasan! ¡No, muchachas! ¡Bailan así, pueden así! ¡Esas cinturas! ¡Vamos, José Luis! ¡La cintura! ¡Sanqueamos! ¡Ahí está el ritmo! ¡A la próxima! ¡Tú mismo eres! ¡Acai! ¡Bailan así, pueden así! ¡Vamos! ¡Grupo, grupo! ¡Chero! 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 ¡Bailan así, pueden así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para la familia Guamán! ¡La familia Vilares! ¡La familia Torres! ¡La familia Barça! ¡La familia Borja! ¡Ahora vamos! ¡Loco Mesa! ¡Loco Mesa! ¡Alaswen uíros! ¡Ahí está los capilleros de Kira! ¡Vamos, señor! ¡M ליro! Y los años se cambian Sigue, 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 sigue Reconversa, ya te llamas ¡Fos! ¡Ey! ¡Fos! ¡Ey! ¡Fos! ¡Ey! ¡Fos! ¡Eso! 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 ¡Eso!